Música Ahí está llevando el papá Noel a la maternidad Cowag Lo estamos viendo en vivo y en directo Está bajando de ese camión tan hermoso, bombero antiguo Felicitaciones, papá Noel a la primera llegada a la maternidad Estamos llegando a la maternidad Vamos a entrar con cierto protocolo A dejarle los regalos a los bebés A decirles bienvenido a este mundo Vamos a tratar de dejarle lo mejor que podamos O la magia que se renueva a 21 años Sí, cada año se renueva La maternidad es uno de los puntos impresionantes La cantidad de gente que vengo viendo hace dos cuadras atrás Es fabuloso Bueno, se te nota la emoción Una alegría renovada Sí, es hermoso La maternidad es hermosa Y adentro es hermoso también Más lindo todavía Muchísimos chicos Pauli, como verás en este momento Con la presencia de centenar y centenar de chicos Papá Noel Ahí hay una cartita, allí hay otra Hay muchos regalos Que es recíproco, te digo Que no solamente Papá Noel les brinda Sino que también está este ida y vuelta De los chicos para con Papá Noel Pasaron a veintena Cada vez se suban más y más y más autos A la caravana de Papá Noel Ya en un ratito está haciendo el ingreso propiamente dicho Con muchísimas fotos Con muchísimas imágenes que vienen tomando De Papá Noel Vamos a tratar de avanzar De la manera que podamos Sobre esta vereda de Cobal Que está absolutamente poblada Son 200 metros que están totalmente poblados De aquí casi te diría Hasta la iglesia Sagrados Corazones Hay gente Está haciendo precisamente su ingreso en este momento A la maternidad con muchísimos chicos Con muchísimas familias enteras Que precisamente están llegando a la maternidad Y vamos a estar ingresando con Andrés Y con los asistentes Que están haciendo precisamente su ingreso Con toda la enorme cantidad de cajas Que dejan cada uno de los presentes aquí Bien Ya estamos Ya pudimos ingresar a la maternidad Ya está haciéndolo en minutitos nomás Papá Noel Y están dejándole a cada uno de los asistentes A trabajadores de la maternidad Muchos regalos para las parturientas Que están precisamente internadas aquí Que están maternando en este momento Que han maternado en las últimas horas Y que están aquí en la maternidad Cobal Los representantes de la maternidad Con los protocolos del caso Puñito y puñito Saludos tan vigentes de estas épocas Tan difíciles Pero que permiten esta mano solidaria Este regalo solidario Esta presencia en definitiva Que hace Papá Noel Para cada uno de los diferentes sectores De nuestra comunidad En este caso Tal cual lo decía el mismo Remo Uno de los momentos tan especiales Como es precisamente La visita de la maternidad Bueno Vamos a ver si podemos ingresar Si podemos estar Con la presencia De Papá Noel Y cada uno de los integrantes Ya nos ponemos aquí a la par De Papá Noel Para ver si podemos ingresar Precisamente con él Y cómo es el protocolo del caso Recordamos que en el 2019 Habíamos estado En el 2020 Como no se había podido desarrollar Ahora en el 2021 Con seguramente algunos protocolos Del caso hace que Pase señora Ahí está La compañera de Remo Que también está ingresando Con algunos de los otros presentes Para las madres Y para algunos niñitos Para algunos bebés Que van a seguramente también Estar recibiendo el regalo Como en cada una de las instituciones Por donde ya ha pasado Remo A lo largo de la mañana A 10.45 Estamos precisamente En los tiempos previstos Por Papá Noel Que el mismo Remo Nos comentaba hace 48 horas Atrás de que iban a estar Muy puntual Entre las 10 y las 10.40 Calculaban estar en la maternidad Cogual Y ya estamos En las 10.47 Pau Sí, muy puntual Viene bastante bien Ahí estamos viendo Cómo van distribuyendo Los regalitos Y los presentes Que están ahí Dispuestos Para entregar Personalmente A las mamás Maternantes En las últimas horas Están distribuyendo Todo Sanitizando Y Papá Noel Que debe haber pasado Como siempre lo hace Con los protocolos A saludar A él le gusta Conversar un poquito Con la gente En la medida De las posibilidades Ahí están Las encargadas De la maternidad Bueno Poniendo un poco De orden también Y explicando Cómo es el protocolo Marce Totalmente Totalmente Bueno Ahí está Una de las cajas Recordamos que La idea Deamos Era tratar De acercarse De alguna u otra manera Con la misma gente De la maternidad Vamos a ver Si con la misma gente De la maternidad Vamos a ver Si hay algún Si hay algún protocolo De algún tipo Bueno La molestamos un segundito ¿Hay algún protocolo De algún tipo Aquí en la maternidad? ¿Hay algún protocolo De algún tipo? Buen día ¿Cómo les va? Buen día Sí, por supuesto Que estén hisopados Tapabocas Las mamás Están también Con tapabocas Las mamás internadas Ya están hisopadas Las visitas también Y mantener el aislamiento En la medida de lo posible Por supuesto ¿Papá Noel ¿Papá Noel va a poder pasar O solamente deja aquí los regalos? No, papá Noel Tengo entendido Y ahora nos va a mostrar De que está hisopado Así que puede pasar Y alguna otra acompañante más Que ya hablamos Y habíamos quedado de acuerdo Que esos eran los requisitos Para entrar a la COWAL Está muy bien Por nuestras pacientes Bueno En este momento En la COWAL ¿Cuántos pacientes hay? Tenemos cinco pacientes Que ya han tenido sus bebés Tres varones Dos mujercitas Y tenemos un internado En neonatología Que es un varoncito La mamá está acá Por supuesto Internada Con bebé Y tenemos dos pacientes En la edulsa espera En preparto Bueno ¿Han tenido que intensificar Los protocolos En virtud de la cantidad Creciente de casos En la ciudad? La verdad es que siempre Hemos estado Con protocolos intensificados Porque nunca sabemos No es cierto Cuando hay una situación especial Como esta Así que lo hemos tenido Por supuesto Que tanto el personal Como todas las autoridades Estamos tratando de Hacer recordar Que el protocolo Siempre se debe cumplir Muchísimas gracias Muy amable Por favor Felices fiestas Gracias a todos Y una hermosa noche Buena en paz Y con mucha salud Para todos Gracias Igualmente Gracias Gracias El agradecimiento A la gente De la maternidad Cobal también Bueno Un poco explicando Que no va a poder ser Como hicimos Por allá en el 2019 Que tuvimos la posibilidad Obviamente antes de la pandemia Meses antes de Aquel fatídico 20 de marzo de 2020 De cómo había sido Precisamente La entrega Casi de persona a persona Que se había hecho En el 2019 En este caso No se va a poder dar ¿Te acordás ¿Te acordás? ¿Te acordás que pasábamos con Papá Noel? ¿Te acordás que pasábamos con Papá Noel? Y entramos en las habitaciones Fue tan emotivo Pero ahora Obviamente Por cuestiones Protocolares Que bien explicaba Allí La funcionaria De la maternidad La enfermera Bueno Por los riesgos Que se están corriendo Hasta el propio El Papá Noel Le piden La credencial De vacunación Y todo Para poder entregar Con algún acompañante A entregar Los regalitos Marce Totalmente No solamente El carnet de vacunación Sino también La posibilidad De estar hisopado Para que pueda llegar Ingresar Y estar en contacto Con las parturientas Con las personas Que están maternando O por maternar En las próximas horas Recordamos que Después de esta visita De la maternidad Cobal La próxima es En el viejo tanque En la copa leche Defender la alegría Una de las copas de leche Que año tras año Va Cambiando Modificando También Para que todas Tengan posibilidades De recibir El presente De Papá Noel Por Alma Fuerte Pasteuro Alcarce Vélez Arfil Sobremonte Avenida España Puente Carretero La continuidad De Papá Noel En la ciudad De Río Cuarto A las 12 En el lugar San Carlos Borromeo Y por allá Por el mediodía En el asilo San José Para aquellos que Nos están escuchando Nos están viendo Por diferentes plataformas Vayan sabiendo Cómo es el recorrido Posterior A la maternidad Cobal Muy bien Entonces ahí Ya pasó Pasó el examen Papá Noel ¿O no? Ah no, ahí está Ahí está saliendo Sí Ahí está saliendo A la calle Ahí está saliendo Bueno, es una de las imágenes De las postales del día Ganó la vigarrada Muchedumbre que hay aquí Sobre la maternidad Cobal Decíamos Uno de los destinos Donde más gente Se fue concentrando Muchos bolsones de gente La Cobal A pleno Como para que se dé una idea Mucha gente Se fue asomando Uno observaba Los 200 metros De Cobal Desde la Desde la iglesia Sagrados Corazones Hasta aquí Que hay cerca De 200 metros Bueno, gente Por todos los lugares Siempre la maternidad Es uno de los lugares Más sensibles Donde Está el paso De Papá Noel En la ciudad de Río Cuarto Bueno, ahí está Remo Presbiterio Que se calza el traje Hace 21 años Y que Hasta la actitud Está muy compenetrado Y la gente Le encanta Le encanta relacionarse Con él Y todo lo que representa Abajo de ese traje Y su acción solidaria Junto con su grupo De amigos Ya vamos a volver A seguir Con la caravana De Papá Noel Mientras tanto Bueno, terminamos Este móvil allí En la maternidad Cobal Muchas gracias Marcia y Andrés Abrazo grande, Pauli Muchas gracias Hasta luego La cantidad de gente ¿No? La cantidad de gente Esperando a Papá Noel Queriendo saludar Porque uno Bueno, tiene claro Algunas cuestiones Pero no deja De sensibilizarse Además El tamaño La forma La manera de hablar De Remo Inspira Todo un anhelo Que es El poder hablar Con una persona Que representa La Navidad Con un personaje Que representa La Navidad Más allá De las creencias Religiosas Con un personaje De carne y hueso Que representa La Navidad Esta fiesta Religiosa Cristiana Y bueno Y poder llevar A los niños A las niñas A las familias A verlo A contagiarse De alegría Porque lo cierto Es que la caravana Es eso El contagio De alegría Con bocinas Con sirenas Con ese unimog Que ayer contaba Remo Que los viene Acompañando Desde siempre Que están Sus propios hijos Y los hijos De los amigos Que lo vienen Acompañando Desde hace 21 años Que habían arrancado Con una idea Tan pequeña Y que ahora Se transformó En algo tan grande Que no dejamos De asombrarnos De disfrutarlo Y de felicitarlo Por eso Ya volvemos Con este tema Pero ahora Hacemos pausa Ya venimos